Miente Miente Si adoras Me llorarán Callar Ya no te redimirá Si la culpa De todo me has de echar Y hasta el fuego Pretendes congelar No quiero estar Siempre Buscando algo Más allá Siempre Pensando que hay Alguien más Siempre Sufriendo por lo Que no hay Jamás Poniéndote en mi lugar Cuando miro adentro Tuyo me asusto De lo que hay Cuando veo tus ojos Si no estás Si mis lágrimas De amor Te alejan cada vez más Es que de verdad No hay nada Será Será que esta vez Es el final No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Si la culpa Si la culpa De todo me has de echar Se olviden Se olviden de mi sonrisa En un lugar Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada No hay nada Si mis lágrimas De amor Te alejan cada vez más Es que de verdad No hay nada Será que esta vez Es el final No hay nada Estudio No, no, no. No, no, no. No, no, no.